BIOGRAFÍAS Y EQUIPOS DE GUITARRISTAS James Hetfield y Kirk Hammett James Hetfield y Kirk Hammett son los guitarristas de una de las bandas más influyentes de la música metal, metálica. James Hetfield comenzaría a interesarse por la música influenciado por su madre, que era cantante de ópera. Con nueve años de edad, James comenzó a recibir sus primeras clases de piano. Después empezó a tocar la batería para finalmente decantarse por la guitarra en su adolescencia. Momento en el que empezaría a formar sus primeras bandas. Por su parte, Kirk Hammett haría lo propio comenzando también a tocar la guitarra en su adolescencia y llegó a ser uno de los discípulos del legendario maestro y guitarrista Joe Satriani, pero por aquel entonces, Kirk ya pertenecía al grupo Metallica. La historia de Metallica comenzó en 1981 cuando el joven baterista danés Lars Ulrich se trasladó con su familia a la ciudad de Los Ángeles en el estado de California. El traslado a Los Ángeles fue planeado por su padre Torben Ulrich con el objetivo de preparar su carrera como tenista profesional. Pero la prioridad de Lars Ulrich al llegar a Los Ángeles fue la de formar una banda de heavy metal. Por consiguiente, en 1981 Lars publica un anuncio en la revista Recycler para conseguir un guitarrista. El joven californiano James Hetfield respondería al anuncio y comenzaron a ensayar juntos. En ese momento, el grupo se complementó con Ron Magovny como bajista y Lloyd Grant como guitarrista. Pero ambos serían sustituidos poco después por Cliff Burton como nuevo bajista y Dave Mustaine como guitarrista líder. Aunque a principios de 1983, Dave Mustaine fue despedido debido a su carácter violento y por problemas de alcoholismo y fue sustituido por el también californiano Kirk Hammett. Poco después Mustaine fundaría nada más y nada menos que la banda Megadeth. Metallica, por su parte, alcanzaría con esta formación cierta estabilidad y la base principal en cuanto a sus integrantes. Desde entonces James Hetfield se convertiría en el líder de la banda por sus aportaciones en las composiciones musicales, la elaboración de las letras de las canciones y la producción de estudio. El mismo año de la llegada de Hammett al grupo, en 1983, Metallica lanzaría su primer disco de estilo thrash metal. Este álbum se convirtió en una de las primeras publicaciones del género en cuestión y se trata de un auténtico disco de referencia en este estilo musical. Tras la grabación de este disco, Hammett comenzaría a recibir clases por parte de Joe Satriani para desarrollar su técnica a la guitarra. Y tanto Kirk Hammett como James Hetfield se convirtieron en las puntas de lanza del sonido de Metallica. Kirk como guitarrista solista y James como guitarrista rítmico, aunque también suele marcarse algunos solos de guitarra de vez en cuando. En 1984 lanzarían su segundo álbum, un disco que supondría un gran cambio en el sonido de la banda, ya que el grupo se adentró en zonas mucho más melódicas. Con algunos de los éxitos míticos de la banda integrados en este álbum. En 1986 Metallica publicaría Master of Puppets, uno de los discos más aclamados dentro de los géneros del heavy metal. Concretamente, la canción principal homónima está considerada como una de las mejores del grupo. El mismo año de la publicación de Master of Puppets, y mientras la banda se encontraba de gira por Suecia, el autobús del grupo sufre un accidente poco antes del amanecer, y el bajista Cliff Burton fallece en el acto a los 24 años de edad, mientras que el resto de integrantes no sufrieron daños de consideración. La pérdida de Cliff Burton supuso un tremendo golpe para la banda, tanto en lo afectivo como en lo profesional. Ya que Cliff era el miembro de Metallica que disfrutaba de los mayores conocimientos en teoría musical. Tanto que podía escribir música desde su imaginación sin haberla tocado previamente, y es considerado por muchos como uno de los mejores bajistas de la historia. Tras la muerte de Cliff, Metallica contrataría al bajista Jason Newsted y publican en 1988 el álbum And Justice For All. El disco más oscuro de Metallica y con ritmos de batería densos y muy acelerados. Con el éxito One y con novedades en el equipamiento de los guitarristas de Metallica. Ya que estos usaron amplificadores Mesa Boogie en lugar de Marshall con los que obtuvieron un sonido aún más agresivo. Su siguiente trabajo de estudio se publicó en 1991 titulado Simplemente Metallica, también conocido como The Black Album, con el que alcanzaron el mayor éxito del grupo. Con cantidad de canciones legendarias de la banda. En este disco también aparece la primera versión de The Unforgiven. Al año siguiente, en 1992, James Hetfield sufriría un accidente en una actuación en el Estadio Olímpico de Montreal. Hetfield se encontraba sobre una torre de pirotecnia en el justo momento de encenderse, algo que ocasionó fuertes quemaduras en el brazo izquierdo y en el rostro del músico. Para disimular las quemaduras del brazo, James decidió tatuarse el dibujo de cuatro naipes en llamas que representan su fecha de nacimiento. En 1996 y 1997 lanzarían los álbumes Load y Reload respectivamente. Ambos con un estilo más suave, cercano al hard rock y al rock alternativo. Ambos muy parecidos entre sí, ya que estos dos discos estaban pensados para formar conjuntamente un mismo álbum doble. En el disco Reload aparecería una nueva versión de The Unforgiven titulada The Unforgiven 2. En 2001, el bajista Jason Newsted abandonaría Metallica alegando desgaste físico y motivos personales. En consecuencia fue sustituido por Robert Trujillo, actual bajista del grupo. En 2003 publicarían Sentanger y en 2008 Death Magnetic con la tercera entrega de The Unforgiven. En 2016 publicaron nuevo álbum con canciones grabadas en vivo y versiones de temas de otros grupos como Rainbow, Deep Purple o Iron Maiden. Y en 2023 se publicó el que es hasta el momento el último trabajo de estudio de la banda, 72 Seasons. Kirk Hammett ha usado cantidad de guitarras diferentes como las Jackson, Gibson Fly Nube, Gibson Les Paul o la Teufel Birdfish. Pero una de sus favoritas es la ESP KH2. Con Floyd Rose original, pastillas activas EMG 81 para posición puente y EMG 60 para mástil. James Hetfield también ha usado un sinfín de guitarras y es al igual que Hammett un fiel usuario de guitarras ESP y de su filial LTD. Como la LTD EC 400 Gold Custom, la ESP Traxter o la ESP Eclipse Iron Cross. Una guitarra realmente atractiva. La verdad es que James tiene muy buen gusto para elegir guitarra y además se lo puede permitir. Ya que suele usar guitarras hechas por encargo de los mejores luthieres como Tony Zemaitis, Ken Lawrence o James Trussard. Tanto Hetfield como Hammett usan cuerdas Ernie Ball con calibres entre 10,46 y 11,48 dependiendo del tipo de afinación usado en cada tema musical. Ambos guitarristas usan púas personalizadas Jim Dunlop entre 0,7 y 1 milímetro de espesor. En tema de pedales de efectos pasa igual que con la mayoría de grandes bandas. Que han usado de todo y bueno. Pero la base del sonido de Metallica es la distorsión de sus soberbios amplificadores Marshall, Mesa Boogie o Randall. Y de sus módulos de preamplificación como los Randall serie KH. Además de usar los universales Ivanez Tube Screamer y Dunlop Cruyne Baby. Sobre todo por parte de Hammett. Siendo el octavador Digitech Whammy uno de sus pedales favoritos. James Hetfield ha usado la distorsión del Proco Rad y como buen guitarrista rítmico usa también efectos de modulación como el MXRM 107 Face 100 o el chorus del espléndido amplificador Roland JC 120. Metallica es un referente no solo para músicos de heavy metal sino para músicos de hard rock o rock alternativo. Una variedad con la que los integrantes de la banda han llegado a tocar el Olimpo de la música moderna. Música 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 Música